DJ de un beck en los Scratches, desde la entrada a mi perro, ¿no saben quién soy? Yo sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, es el lefty papá. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo, hasta que muera el barrio preto.